¿Cómo te entrenas para la vida? Bueno, para la vida me entreno, le doy gracias a Dios todos los días. Creo que la mejor manera de empezar es un café y organizar la cama, hacer ejercicio. ¿Mi motivación para entrenar es? Mi motivación para entrenar es mi estabilidad mental, mi salud, ser feliz y lo que me genera el deporte. ¿Qué le dirías a alguien para que comience a entrenar? Nunca es tarde, que en todo momento se pueda entrenar, que sean felices con los resultados que tienen y que cada cuerpo es diferente. Amense como son, que van a encontrar ese prototipo de belleza que quieren, interior y exterior, trabajando todos los días. ¡Entrénate para la vida!